Bienvenidos de nuevo compañeros y esta vez quiero resolver una duda que últimamente me han estado haciendo pues mucho, ¿no? O sea, de manera considerable y es el por qué si estoy comiendo mucho, si estoy consumiendo muchas calorías, mucha comida, no pongo peso, no pongo músculo, ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo mal? Y miren, hay varias cosas. Si, por ejemplo, estás subiendo peso, pero no estás subiendo lo que es músculo, pues hay que tomar en cuenta algo. ¿Qué estás comiendo y de dónde vienen esas calorías? Si normalmente estás consumiendo muchos carbohidratos para llenarte y comer más calorías y estás dejando un poquito olvidada la proteína, pues acuérdate que la proteína es lo que en sí va a ayudar a construir el músculo, lo que va a dar ese efecto más anabólico, ¿no? Que se desglosen proteínas y eso y no sé qué carajos tengo en el ojo, en el coño, no sé. Y si estás dejando por un lado la cantidad de proteínas, que usualmente va a estar entre 1.5 o 2 gramos por kilo de peso corporal, por una persona a coste natural y todo eso, ¿no? Si estás consumiendo menos, no vas a poner gran cantidad de músculo, vas a poner grasa, vas a poner agua, sí, ¿por qué? Porque estás en un exceso calórico, en un plus calórico. El problema, no le estás dando a tu cuerpo, lo que requiere pues para construir la masa muscular, así no se puede, ¿verdad? La otra, y es usualmente lo más común que pasa, no comes lo suficiente. Muchas personas creen que porque comen mucho, comen lo que necesitan para ganar peso. Usualmente cuando una persona me dice, es que como mucho y no subo peso, no subo músculo, ¿Qué les pregunto? ¿Cuántas calorías al día consumes? No saben, no saben cuántos macros, por ende no saben cuántas calorías. Les digo, ok, ¿cuántas calorías quemas al día? ¿Qué entrenamiento haces? ¿Cuánto desgaste calórico tienes? Tampoco saben. Ellos lo que hacen es que piensan que están comiendo demasiado. Los ayudo, les saco pues la cuenta de cuántas calorías están consumiendo, cuántas calorías necesitan, todo esto. Y siempre, siempre andan casi, casi el promedio, unas 600 calorías menos de lo que necesitan para estar en el plus calórico. Usualmente se encuentran dentro del rango de calorías al día, de consumo de calorías diario, para mantener ese peso. ¿Cómo resuelves esto? Tienes que, o ya sea pedirle a alguien que te ayude, o enseñarte tú a calcular tu dieta, a calcular tus macros, a calcular tu gasto calórico, que ya tengo videos al respecto de eso. Creo que se llama cómo hacer tu dieta, cómo armar tu dieta o algo así. Y ver y tener muy en cuenta este problema, porque sí, muchas personas nos pasa. A mí me pasa, y yo estoy perfectamente consciente, que a mí me cuesta ganar peso porque no consumo lo suficiente. Hay que tomar en cuenta la edad, el peso, la estatura, la actividad física. O sea, son muchas cosas. Y ese problema luego que también me topo mucho, que me dicen, oye, es que estoy haciendo la dieta de tal persona. Es que estoy haciendo, estoy comiendo como tal influencer, lo que tú quieras. Dijo mío, no está diseñado para ti eso. Tienes que hacer una dieta diseñada para ti. Un entrenamiento evidentemente, pero un consumo calórico, una nutrición que está elaborada 100% para ti. Por eso, mire, ya después de un tiempo te voy a decir la verdad. Sí, en un principio yo te diría que vayas con una persona que sabe hacer una dieta, que sabe sacar el gasto calórico y todo esto. Pero conforme pasa el tiempo, vas desarrollando una cierta habilidad para llevar lo que es una dieta intuitiva. Y ya tú mismo sabes cuánto ocupas comer para gastar, para ganar peso, cuánto para bajar. Vas conociendo tu cuerpo porque de verdad, puedes ir con la persona más estudiada, con más experiencia respecto a la nutrición, sobre las dietas. No va a conocer más sobre cómo reaccionas a la comida que tú mismo. Yo últimamente es lo que estoy haciendo, la dieta intuitiva es como mejor físico he conseguido haciendo este tipo de dieta, la de intuitiva. No se la recomiendo mucho a alguien que va empezando, que no conoce bien su gasto calórico, cómo reacciona a ciertas comidas, cómo reacciona al sodio, ciertas cantidades, a los carbohidratos. No. Por eso te digo, acércate a una persona que sepa, que de verdad sepa. Y ahí nos podemos meter a la ciencia contra la brociencia, que esto y que lo otro. Solamente te recuerdo, la ciencia es la verdad absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que da igual lo que tú pienses, da igual lo que tú opines, la verdad sigue siendo la verdad y le va a la madre la verdad lo que tú pienses. Acércate a personas que saben, que tienen resultados, no en el mismo, porque eso es muy distinto. Como te digo, dieta intuitiva. Una persona puede comer puras papas y galletas y ponerse mamadísimo. Tú no vas a ser así, ¿verdad? Y lo más seguro esta persona, si no tiene conocimiento, va a decir, come puras papas y galletas y te vas a poner como yo. No. Busca a alguien que te dé buenos resultados. Busca a alguien que sepa del tema, que te oriente, que te arme tu dieta, que te desglose los macronutrientes, que te diga, mira, ocupas esto al día y te dé opciones, ya sea que haces la dieta flexible, ya sea que sigues un menú fijo durante todo el día. Lo que sea. El chiste es que tú en el día consumas lo que necesitas. No mucha comida. No, 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 consume lo que tú necesitas y vas a empezar a notar resultados. Claro está, junto con, pues, estímulo en el gimnasio, ¿no? Si quieres hacer crecer el músculo, tienes que ir a lastimarlo en el gimnasio. Si no, pues, aunque estés en un plazo calórico muy bueno, solamente te vas a poner gordo. Y bueno, ya voy a dejar aquí este video, compañeros, pues, espero haya resuelto esta duda, que últimamente me la preguntan mucho. ¿Qué carajo? ¿Cómo está haciendo calor en estos días? Ya debería de llover o algo así, ¿no? Pero bueno, ya saben, contactarme en mis redes sociales. Entonces, temas así prohibidos, ya sabemos, aquí abajito en la descripción, ahí encuentran el Patreon que hablo de todo esto. Y nos seguimos viendo, pues, en el próximo video.